Veamos lo que en física significa trabajar con una serie de números. Ejemplo, yo voy a comenzar con un 2, un 4, luego un 8, un 3, un 5, un 7, un 0, un 1, un 9. Tenemos una serie de números. Para recalcar de qué es un conjunto de números, que cada uno de estos números solamente tiene sentido en el conjunto, voy a poner un paréntesis alrededor, con lo cual estoy señalando que esto corresponde justamente a un grupo, que no lo estoy separando. Ahora, para poder describir este grupo, porque en física es importante que muchos de estos números pueden ser secuenciales, tener un sentido lógico. Por ejemplo, fue la evolución de la velocidad en el tiempo. Primero tenía 2 metros por segundo, después 4 metros por segundo, después 8 metros por segundo. En consecuencia, invertir cualquiera de estos números, decir primero 2 y después 8, significaría estar cambiando la secuencia histórica de cómo ocurrieron las cosas. De modo que yo no solamente tengo que ubicar un número dentro de este arreglo, yo también tengo que mantener el orden. De modo que históricamente estoy reflejando lo que se midió, lo que ocurrió. Para poder encontrar un número, uno generalmente se pone a contar, por ejemplo, ¿dónde se encuentra este número 3? El número 3. El número 3 se encuentra en el primero, segundo, tercer, cuarto lugar de mi serie. Así que uno estaría tentado a decir, este es el cuarto número. Sin embargo, los sistemas matemáticos, o computacionales en particular, tienden a trabajar un poco distinto. Comienzan a contar desde cero. De modo que mi número 0 va a ser el 2. Mi número 1 va a ser el 4. Mi número 2 va a ser el 8. El número 3, casualmente es también el 3. El número 4 va a ser el número 5. El número 5 de mi orden va a ser el 7. El número 6 va a ser el 0. El número 7 va a ser el 1. Y el número 8 va a ser el 9. O sea, lo que aquí tengo es la posición. Si ustedes se imaginan que esto son repisas donde yo estoy guardando los números 2, 4, 8, 3, 5, etc. Esto está indicando en qué lugar está. Por ejemplo, en la primera repisa, que le estamos poniendo el número 0, se encuentra un 2. En la segunda repisa, que va rotulada con el número 1, se encuentra el 4, etc. Estos números de acá son secuenciales. Y aunque comiencen de cero, al final están reflejando la forma como yo estoy localizando los números. Es importante también notar que como comienzo en cero y termino en 8, yo no solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Yo tengo además el 0 que contar, así que la cantidad de números que yo tengo acá es de 9. Mi arreglo tiene 9 valores. Ahora, como son enteros y son secuenciales, en matemáticas o física uno usa una letra K, por ejemplo, y dice, ok, esto es mi índice K. Esto es un índice. Y la serie misma le puedo poner, recordando que es una serie, la letra S. Pero para darme cuenta que es una serie, le voy a poner el subíndice y justamente voy a poner el subíndice K. Eso significa, yo no solamente tengo números, sino estos están ordenados, e indicando este subíndice, yo puedo localizar el número correspondiente. Ejemplo, si yo ahora quisiera saber dónde se encuentra el número 8, yo voy y miro acá, veo, ok, es el número 2 en mi serie. Así que yo puedo escribir que es el S, donde el K es igual, el K es igual al 2. De modo de que con eso, siguiendo la flecha, yo llego al número 8. Así que lo voy a escribir, voy a poner el S como subíndice, voy a poner el 2. Está señalando justamente de que K es igual a 2. Y lo voy a igualar, voy a indicar qué es lo que hay en el S2. Voy a colocar el número 8. De modo de que de esta forma, con esta anotación, yo puedo ir indicando los valores que tiene la serie. O sea, el S sub K es la serie completa. El S sub 2 es, dentro de la serie, el caso en que K es igual a 2, que en este caso corresponde al 8. Por ejemplo, otro, yo puedo preguntarme, por ejemplo, que lo que es el S5. Eso significa que yo tengo que ir al K, que es igual a 5. Me voy acá, recorro, encuentro, acá está mi quinto valor. Y ahora, aquí lo asocio al número que está asociado, el número que está en la repisa, si ustedes quieren, el cajón donde estoy guardando los números que están rotulados del 0 al 8. Y voy a poder decir que el S5 es 7. De esta forma, yo puedo agrupar una serie de números, manteniendo el orden, señalando en general qué es esta familia, y teniendo este subíndice para poder rescatar cualquiera de estos números. Esta es la forma como definimos una serie y como usamos una serie en física.